Gracias. Primero que a todo, den la bienvenida a nuestros modelos, como los pueden ver aquí, espectaculares todos. Y felicitar a nuestro Johnny que se ha estado haciendo un tratamiento muy especial, como puede ver, está más joven que nunca. Tengo que decir que está muy juicioso y hay que felicitarlo. Ay, muchas gracias. No, de verdad, llevamos aproximadamente unos tres meses trabajando en mi cara y sí existe una diferencia notable en lo que es mi cara. Sobre todo algo que es muy suave, Jimé, porque no es algo drástico. Y vamos trabajando poco a poco, que es lo importante. Bueno, la buena noticia para las mujeres hoy es que ustedes, mujeres, pueden hacerle tratamientos caseros a sus esposos, especialmente ya que se acerca el Día del Padre. Así que les vamos a dar unas ideitas. Vamos a comenzar con el primer tratamiento que es para Johnny, que tiene piel mixta. Johnny tiene piel mixta, especialmente se hace con yogur, que lo tenemos en casa, y uvas. Ya lo tenemos aquí, se revuelve y lo que hacemos es algo muy suavecito. En el caso de él, él sufre de piel mixta y lo hacemos así como lo ven. Se lo pueden aplicar ustedes, señores, en casa. Esto nos va a ayudar a nivelar sobre todo en la zona T, que es donde tenemos mayor problema. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el yogur y la uva? Esto nos ayuda a quitar todas las células muertas porque tiene ácido láctico el yogur. Y las uvas tienen un ingrediente especial que nos ayuda a evitar que el colágeno y elastina se pierdan. Entonces nos ayuda a tener más firmeza y a tener una piel más hermosa como la que tenemos ahora. ¿Cuánto tiempo lo dejamos para que las esposas... 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Esto es todo y lo pueden hacer en casita, inclusive todos los días, Jiménez, es importante. Me encanta. Bueno, una forma de acercarse a su esposo también. Ahora tenemos nuestro segundo modelo. Un aplauso para nuestro modelo estrella. Papá, papá, joveni. Bueno, eso es para piel... ¿Por qué pude la estrella y yo no lo pasó? Los dos. Eso es para piel... Pieles secas. Seca. En este caso vamos a utilizar el maní que tenemos, tiene propiedades grasas y nos ayuda a mantener la humectación y la elasticidad. Tenemos aceite de oliva y tenemos miel. Ya lo tenemos acá preparadito. Lo mezclas ahí. Si quieres ayúdame, es muy fácil. Además está muy dulce esta reseca. Esto lo que nos va a ayudar es a mantenerla. Las pieles secas sufren de que obviamente se resecan y se arrugan muy fácilmente. Con esto nos va a ayudar a mantener esa grasa que necesitamos y esto también se la pueden hacer todos los días. ¿En toda la cara? 15 a 20 minutos. Claro, donde tienes toda la piel seca, inclusive en el cuello también. Aunque lo estamos haciendo para los señores, también sirve para las señoras también. En casa es muy importante que sepan que se la pueden hacer juntos. Y huele a crema de cacahuate rico. Es deliciosa. Elena, tú me comentabas que ese tratamiento se puede aplicar especialmente para los hombres mayores de 50. Claro, mayores de 50, 40, 30, para todas las edades, dependiendo del tipo de piel. Vamos a hablar de ese tratamiento que es especialmente para piel grasa, más o menos para los 30 años, ¿no es cierto? Entre 30, bueno, a cualquier edad podemos sufrir de grasa, Jiménez, pero es importante saber que lo tenemos en casa. Pepino, manzana, limón y clara de huevo. Ya lo tenemos acá mezclado y es así de fácil también. Lo aplicamos en la zona donde tenemos más grasa, especialmente la nariz. ¿Puedo quitarle los espejuelos? Claro que sí, sería mucho mejor. En la zona de la nariz, la frente, donde nos sufre más la grasa. También sirve cuando tenemos granitos para los muchachos, también adolescentes. Funciona muy bien. ¿Sabes qué? Lo que más me encanta, que aparte que cuidamos y consentimos a nuestros esposos, es una buena forma de acercarnos a ellos y pasar tiempo con ellos también. Claro que sí, pero tenemos también para las manos, Jiménez, porque si nos quejamos a veces que los señores tienen esas manitos muy duras, como de lija, de tanto trabajar, podemos hacerlo, mira, como nuestro modelo, primero, no, ese es para las uñitas, primero vamos a hacer con una gel de sábila, especialmente para la palma de la mano. Claro. Lo frotamos, hacemos como un masajito, eso está bien para que le hagan a sus esposos, señoras. Y también... Y también me gusta, ¿me puedo meter? Claro que sí. Y mira, rompeme esta... esto es una... unas capsulitas de vitamina E. Se puede aplicar, mira, mira, esto es muy fácil, se rompe y te la aplicas así arribita. A ver, qué increíble. Pero para las uñas tenemos también la solución, cuando los señores que trabajan mucho y tienen problema para quitarse ese colorcito negro, que no es mugre muchas veces, pero es como manchadito, ponemos simplemente 10 minutos en agua oxigenada. Perfecto. Fácil, señoras, y ya saben cómo consentir a sus esposos. Se lo merecen totalmente porque trabajan por la familia, por los hijos y especialmente en este mes del Día de los Claros. Claro que sí. Elena, mil gracias, como siempre, ya saben, señora, la belleza no solamente para las mujeres, sino también para usted, señora. Adelante, chicos.